¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Espero estén muy, muy bien. Bienvenidos de nuevo a la clase de English. Hoy vamos a repasar los meses del año. Primero vamos a ver los tres que ya habíamos visto la semana pasada y ahora vamos a ver otros tres más. Recordando con los de la semana pasada, empezamos con el mes número uno que es enero. El mes número 2 es febrero. El mes número 3 es marzo. Estos son los primeros tres que vimos. Ahora vamos con uno nuevo, el número 4. El mes número 4 se llama April. Abril es el mes número 4, el mes número 4. Ahora vamos con el mes número 5, que es May. May es mayo. Es en el mes que estamos. Número 5. May es mayo y es el mes número 5. El mes número 5. Y por último tenemos June. June es junio. June es el mes número 6. Es el mes número 6. June. So, now, ahora vamos a ver lo que celebramos en estos tres meses que vimos. So, el primer mes que vimos esta semana es April. Pero April es el mes número 4, ¿ok? April es el mes número 4, abril. En abril nosotros celebramos el día del libro y también el día del idioma español. Entonces, April 23 es la fecha. Abril 23 es la fecha de esto, ¿ok? El 23 de abril nosotros celebramos el día del libro y el día del idioma español. Ustedes pueden dibujar lo que ustedes quieran, así como lo hicimos con los otros meses, con tal tenga referencia de esto. Ok, ahora, May, mayo, es el mes número 5. El mes número 5, mayo, May. En May nosotros celebramos un día muy importante, que es el día de la madre, Mother's Day. Pero para esto no hay una fecha exacta. Siempre se celebra el segundo domingo del mes. El segundo Sunday del mes. Entonces, se celebra Mother's Day, así. Y en June, en junio, que es el mes número 6, es el mes número 6, nosotros celebramos el día del estudiante, Students, que es el junio 11. Y es June 11 en inglés, Students, Day. Ustedes pueden dibujar lo que ustedes quieran, con tal tenga referencia a esto, ¿ok? Ok, goodbye. See you next week. Nos vemos la siguiente semana. Bye. ¡Suscríbete al canal!